Buenos días, vamos a dar inicio a la licitación por invitación con nuestras personas, número IO 009-000-964-266-2019, relativa a conservación de tramos en 145.46 kilómetros, del kilómetro 41 más tres ceros, al kilómetro 108 más 500, del tramo límite de Estado de Michoacán-Jalisco, en Tronca y Mirador, del kilómetro 108 más 500, al kilómetro 189 más 600, del tramo de Tronca y Mirador, límite de Estados Jalisco-Colima, de la carretera Gilman-Colima, de la red federal libre de viaje en el Estado de Jalisco. Preside el acto, su servidor, el señor Francisco López Pico, su director de obras, en representación del señor Ernesto Rubio Arnos, director general del centro ACT Jalisco. Contamos con la presencia de Ana Cecilia Benítez Rivas, por parte de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, a quien le agradecemos su presencia. Me acompaña también por parte de la Residencia de Canal de Conservación de Carreteras, de Ingenierna Elga Arista Castelazo, jefa del Programa de Conservación de Carreteras, y el ingeniero Ricardo Peregrino Riega, jefe del Departamento de Contratos de Estimaciones, a quien deseo el uso de las palabras para continuar con este evento. Bueno, la convocante llevó a cabo una revisión y análisis cuantitativa y colectativa del cumplimiento de los requisitos legales técnicos y económicos, así como la evaluación de las proposiciones presentadas por visitantes bajo el nuevo binario para terminar la sorpresa de las mismas en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la ley de los públicos servicios relacionados con las mismas 63, 1, 64, 65, 66, 67 y 68 de su reglamento, y como dispuesto en la base cuarta a la convocatoria de la presente invitación. La aplicación del mecanismo binario es consecuencia de que el monto máximo presupuestado no excede los 10.000 días de salario mínimo general vigente en el DF elevado al mes, supuesto previsto en el artículo 63, facción 1, inciso B del reglamento o la mencionada ley de los públicos. Por consiguiente, a continuación se describen los resultados del proceso de evaluación de propuestas. En primera instancia, la evaluación de las instancias que son desechados con base a las causales de desechamiento de propuestas previstas en el artículo 69 del reglamento de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas y la base 14 de la convocatoria de la presente invitación, siendo los siguientes. África Edith Barrera Villalobos, ya que el documento 4, por el reglamento y currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la dirección, administración y ejecución de los trabajos, el superintendente del presidente de Obras no acredita los cinco años de experiencia solicitados en la base quinta de la convocatoria y presenta un formato libre de currículo sin firma autógrafa del personal indicado, incumpliendo con los numerales 1.1 y 1.2 de la base cuarta de la convocatoria, incurriendo las causadas desechamientos señaladas en los numerales 1, 2, 6 y 10 de la base decimocuarta. También, en el documento 5, relación de contratos de trabajo similar a la de esta licitación, el licitante no acredita los tres contratos solicitados en la base quinta de la convocatoria, incumpliendo con el numeral 1.2 de la base cuarta, incurriendo las causadas desechamientos señaladas en los numerales 2, 6 y 10 de la base decimocuarta de la convocatoria. También, en el documento 16, análisis y cálculo interesado en el factor de salario real, conforme lo previsto en el artículo 191 y 190 de reglamento, considera un cargo de 2% sobre nómina en el análisis del factor de salario real, siendo el impuesto local adicional no previsto en las bases de la convocatoria, incumpliendo con indicando los numerales 5.1, 5.4, 5.4, 1 y 5.44 de la base cuarta, y con los señalados en el inciso K de la base decimocuarta de la convocatoria, por lo cual incurren las causadas desechamientos señaladas en los numerales 2, 6, 7 y 24 de la base decimocuarta de la convocatoria. Las propuestas de los licitantes que son aceptadas por cumplir con los requisitos legales y técnicos económicos son las siguientes. Construcciones intituladas del Pacífico, SASB, Construcción ANAT, SASB, Construcciones y Suposiciones TACALI, SASB. Los criterios para determinar la solvencia de las propuestas consistieron en la aplicación del mecanismo binario en sus aspectos técnicos económicos, así como verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación. Para ello, se efectuó la revisión, análisis y evaluación detallada de las propuestas presentadas por los licitantes conforme lo establecido en la base cuarta de esta convocatoria. Por consiguiente, la proposición que entre las calificadas como solventes presentes va a ser la totalidad de los requisitos solicitados se aseguran con las posiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y por haber tenido el precio más bajo conforme lo previsto en el artículo 6.7 de formación 1 del reglamento de la referencia de ley de los criterios de evaluación establecidos en la base cuarta de la convocatoria de la presente licitación por invitación a cuando a veces personas era presentada por el licitante Construcciones Institucional del Pacífico S.A.S.B. con un monto total de su oferta de 7.199.967 pesos con 12 centavos con el IVA incluido. La presente acta surte efectos de notificación en forma para la empresa Construcciones Institucional del Pacífico S.A.S.B. y por ello su compromete obliga firmar el contrato respectivo y sus anexos a las dos horas del día 10 de enero de 2020 en las oficinas de la subrección de obras donde además deberá presentar la opinión del Departamento de Administraciones Fiscales en sentido positivo y vigente emitido para el SAT, entregar la garantía de cumplimiento y la documentación necesaria para elaboración de su contrato y iniciar los trabajos del día 16 de enero de 2020, los cuales tendrán una duración de 336 días naturales. Una vez hecho el fallo, vamos a proceder a firmar el acta correspondiente. Gracias por su asistencia.